Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del 29 de septiembre. Llevamos 223 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial, 220 desde que se declaró el estado de alarma y 100 desde que decayó el estado de alarma. Pero no todo es COVID. Y hoy es un día especial porque hoy es el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el planeta. Para la Consejería de Sanidad, trabajar en la prevención, en la detección y abordaje de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo sigue siendo una prioridad. En estos momentos, poder seguir atendiendo otras patologías que tienen elevada morbilidad y mortalidad en nuestro sistema es importantísimo y que la estrategia no COVID y la estrategia COVID estén juntos. Quiero hoy aprovechar esta ocasión para recordar a todos nuestros ciudadanos que es importante el cuidarse. Hay un eslogan de la Asociación de Cardiología que dice «Use su corazón para alimentarse bien, beber con moderación, aumentar el nivel de actividad física y decir no al tabaco». Esto es absolutamente clave. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 848 PCR positivas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad son 47.914. Si hacemos el análisis por provincias vemos que en Ávila tenemos en las últimas 24 horas 51 casos nuevos, 261 en la última semana y la tendencia por lo tanto es contenida. En Burgos 53 casos en las últimas 24 horas, 706 en la última semana, tendencia con ligero aumento. León 178 en las últimas 24 horas, 827 en la última semana, tendencia al aumento. Valencia 45 PCR positivas en las últimas 24 horas, 300 en la última semana, 300 en la última semana, tendencia al descenso. Salamanca, 38 PCRs nuevas en las últimas 24 horas, 690 en la última semana, ligero aumento. Segovia, 16 PCRs en las últimas 24 horas, 137 en la última semana, ligero aumento. Valladolid, 437 PCRs con 1.256 en la última semana, discreto descenso. Zamora, 11 PCRs en las últimas 24 horas, 296 en la última semana, tendencia al descenso. La situación epidemiológica en la comunidad sigue creciendo pero es un crecimiento contenido. El índice de reproducción del virus es 1.04. Por encima de estas cifras las encontramos en las provincias de Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Por debajo del 1 están Ávila, Palencia y Salamanca. A nivel nacional somos la sexta comunidad en incidencia acumulada en los últimos 14 días y también a los siete días. Somos la tercera comunidad en número de ingresos en la última semana y los segundos en ingresos en UCI y esto nos empieza a preocupar mucho. Las zonas básicas que más nos preocupan en estos momentos son Miranda de Ebro, este y oeste, Medina del Campo Urbano, Medina del Campo Rural, municipio del Carpio y Miranda del Castañar, municipio de Sotoserrano. Por ese motivo, ayer por la tarde nos reunimos con sus alcaldes, les comentamos la situación epidemiológica y les trasladamos la necesidad de hacer una orden, una orden en la que se hacía, se hace medidas de limitación de movilidad y limitación de aforos en estos municipios. Esta orden que ya está firmada entrará en vigor esta noche a las 00, es decir, la noche del martes al miércoles, ya no sé en qué día vivo. En fin, Miranda de Ebro ya llevaba una semana con estas restricciones, tiene una tendencia de freno, es decir, está empezando a frenar un poco, pero evidentemente tenemos que seguir en la misma situación. En relación a los municipios a los que les hemos aplicado medidas especiales, quiero señalar Iscar y Pedrajas. La zona básica ha reducido el ritmo de aumento de contagios, pero tanto en Iscar como en Pedrajas de San Esteban siguen declarándose casos a día de hoy. Sotillo de la Ribera, los últimos casos se declararon hace cinco días. En estos momentos la situación parece controlada y en clara mejoría y si no hay cambios, mañana terminaría su confinamiento. Pesquera, la situación en la zona básica de salud de Peñafiel está contenida. Los casos en el municipio de Pesquera han disminuido mucho, pero continuarán las medidas. Hoy, por ejemplo, se ha declarado un caso nuevo. Valencia, publicamos la orden de medidas de restricción el pasado miércoles. Desde entonces, el ritmo de declaración de casos en esta semana ha bajado en torno a un 20%, pero se mantienen las medidas al menos una semana más, a no ser que en el día de mañana haya un cambio espectacular, pero en principio se mantendrán las medidas. Miranda de Ebro se siguen declarando casos en estos días y esperamos que las medidas empiecen a tener influencia visible sobre la curva de contagios en esta semana. Yo, en este momento, lo que quiero también es aprovechar la ocasión para agradecer a los alcaldes, a los policías locales, al delegado del Gobierno, a los subdelegados, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil por el trabajo, el importante trabajo que están haciendo en el seguimiento y control de cuarentenas y aislamientos. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa aumentando. A día de hoy hay 750 pacientes COVID ingresados, de ellos 106 en la UCI. Esto supone una ocupación en planta del 76%. En nuestras UCIs, del 67% del total de camas funcionantes, estando ocupadas el 34% por COVID. En algunos de los hospitales se ha tenido que empezar a utilizar algunas camas distintas a las propias de la UCI. A día de hoy contamos con 368 brotes que vinculan a 3.130 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 10 personas. Queremos enviar nuestro pésame a familiares y amigos de estos fallecidos. En las últimas 24 horas se han dado 91 altas. Hemos realizado 39.954 pruebas de detección PCR en la última semana. El porcentaje medio de positivos se mantiene en un 11%, similar al nacional, que en estos momentos está en un 11,5%. Ayer se celebró una sesión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. En esta reunión, todas las comunidades coincidimos en la falta de profesionales en nuestras respectivas bolsas y la necesidad de tomar medidas que nos permitan mantener la actividad sanitaria. Hay medidas a corto plazo para que se produzcan en este momento, pero medidas a medio y largo plazo que llevamos solicitando desde nuestra comunidad, desde el inicio, en el que nos parece que probablemente en nuestra comunidad el número de profesionales no sea bajo, sino probablemente hay una mala distribución entre comunidades autónomas y, sobre todo, una mala distribución entre especialidades. Tenemos especialidades en precario, especialidades que están bien y especialidades en superávit y esto lo tenemos que ir corrigiendo ya. Desde la consejería, el ministerio planteó a las diferentes consejerías de sanidad la posibilidad de movilizar a los profesionales dentro de su propio centro de moda que pueda realizar otras funciones distintas de las propias de su nombramiento, posibilitar la movilidad de los profesionales entre niveles, acelerar la homologación de títulos de medicina y de las especialidades para poder incorporar al sistema a médicos y enfermeras con garantías, establecer un marco que permita durante el tiempo que dure la pandemia la compatibilidad para prestar servicios en el sector público de los profesionales de prevención de riesgos laborales de empresas privadas. Estudiar la posibilidad también de hacer una convocatoria extraordinaria de plazas por residencia, especialmente de plazas MIR y plazas EIR, en la que, sin detrimento de la calidad, se puedan ofertar plazas de aquellas especialidades que se consideran deficitarias. Por otro lado, dada la polémica surgida desde el pasado viernes en relación a la existencia o no de criterios y umbrales para los indicadores de seguimiento de la pandemia, señalar que en la época de la desescalada nosotros solicitábamos que hubiera criterios y estándares, pero sobre todo umbrales, para que todos de alguna manera y de manera homogénea fuéramos capaces de decir esto tiene que estar en fase 3, en fase 2 o en fase 1. Es evidente que en el mes de julio el ministerio en su anexo 5 presentó esos indicadores, pero no son indicadores que están ligados a determinar en qué fase debe de estar una comunidad o no y cuáles son las actividades que se restrigen en relación a esos niveles. Esto es lo que yo solicité porque tengo la sensación que se está produciendo una polarización del debate y una politización del debate y seguimos pensando que el debate tiene que ser técnico, tiene que ser basado en criterios epidemiológicos, en criterios sanitarios y tiene que contar con la opinión de los profesionales. Y por lo tanto, nosotros pedimos al Consejo Interterritorial y mañana tendremos una reunión para que intentemos establecer unos umbrales que sean mínimos comunes denominadores, que evidentemente cada una de las comunidades autónomas tendrá que ajustar a su comunidad. No es lo mismo una comunidad con alta densidad de población que una comunidad como la nuestra, con baja densidad de población y población muy dispersa. Pero evidentemente nos parece importantísimo para la toma de decisiones tener indicadores y tener herramientas que nos permitan en esta situación que estamos, que es la situación de posible reescalada. Estamos haciendo confinamientos, estamos limitando determinadas actividades, pero es bueno que sostengamos todas nuestras decisiones sobre criterios que sean criterios objetivos. En el estudio que se hizo y se publicó en el Lancet en el que se comparaban diferentes países de Asia, del Pacífico y también de Europa, se comparó Noruega, Reino Unido, Alemania y España. Una de las cosas que se aducía en España es que los criterios epidemiológicos no estaban explícitamente expresados y eso es lo que nosotros queremos. Consideramos que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tiene que hacer un papel importantísimo. Se lo concede la ley 16 barra 2003 de cohesión y calidad del sistema en su artículo 71.1L en el que todas las medidas tienen que ser acordadas en relación a la salud pública y por lo tanto a nosotros nos parece bien que esto sea así en el Consejo Interterritorial, que no se polarice ni se politice todas las medidas, sino que estén guiadas por indicadores científicos e indicadores técnicos. Nosotros hemos creído que la única manera de poder afrontar la situación en la que estamos es coordinando todas nuestras actuaciones con los expertos y basándolo en la evidencia científica. Hay muchas sociedades científicas, yo creo que fueron 55, más de 170.000 expertos y especialistas que nos dicen que la toma de decisiones tiene que estar basada en las evidencias científicas. Por esta razón hemos hecho esta apuesta, por esta razón este viernes pasado, no el anterior, tuvimos una reunión en la que todos los miembros del gobierno con el presidente a la cabeza y todos los expertos de las diferentes sociedades científicas que están asesorando a la consejería nos reunimos para intentar valorar qué cosas deberíamos de hacer y mañana mismo tenemos otra reunión. No, perdón, esta tarde mismo tenemos otra reunión. La decisión que nosotros tomamos en su momento es que cuando estamos en una crisis como esta, Castilla y León se convierte en un área de salud y Castilla y León tiene que estar coordinada y tiene que estar coordinada por la gente que más sabe, por las personas que más saben en diferentes especialidades. Por lo tanto, en su momento contamos y seguimos contando con el doctor Blanco para la coordinación de las UCIs y ahora también vamos a contar con otros clínicos que hoy me acompañan para la coordinación en los servicios de medicina interna y en los servicios de neumología. Es importante tener una coordinación clínica para que podamos hacer el mejor abordaje posible. Me acompañan hoy conmigo y tengo el placer de presentar al doctor Carlos Dueñas, que es especialista en medicina interna y jefe de sección y responsable COVID del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el doctor Graciliano Estrada, que es especialista en neumología y coordinador de la unidad de neumología del Hospital de Segovia. Ambos serán los coordinadores autonómicos de los servicios de medicina interna y neumología. Ciencia y política deben ir de la mano en la gestión de todo problema de salud pública y más aún en una pandemia de esta magnitud y complejidad. Les quiero ceder la palabra a ellos para que expliquen su visión de la situación actual y expliquen en qué va a consistir su labor. Pero antes yo quiero agradecerles personalmente el trabajo que ambos han hecho en la primera fase de esta pandemia y que estoy segura que nos van a ayudar a afrontar esta segunda fase en la que estamos en los momentos actuales. Con lo cual, les cedo la palabra. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Bérnica. Buenos días. Como bien ha comentado la señora consejera, mi nombre es Carlos Dueñas Gutiérrez. Soy jefe de unidad de medicina interna infecciosa del Hospital Clínico Universitat de Valladolid. Desde el inicio de la pandemia fui nombrado en dicho hospital como coordinador asistencial para la COVID-19 y, además, ahora mismo ostento el cargo de presidente de la Fundación Castellano-Lonesa Cántara de Medicina Interna. En cuanto al nombramiento de coordinador de medicina interna, los papeles principales que debemos desempeñar y desarrollar en los próximos días, de hecho ya hemos empezado, nos hemos puesto en marcha desde el mismo día en que se nos ofreció el nombramiento, junto con Gracieliano, el coordinador de neumología, sería un poco servir de interlocutor entre los servicios de medicina interna con la consejería y con la gerencia regional del SACIL. Colaborar, como no puede ser de otra forma, con los servicios de neumología y con su coordinador en la elaboración de un decálogo de buenas prácticas clínicas que aglutine un poquito todos los conocimientos que, como saben, ustedes van apareciendo muy deprisa y que a veces no nos da tiempo ni siquiera asimilarlos, con el fin de hacer un… con las diferencias que tienen todos los hospitales de nuestra región, que tenemos hospitales comarcales y hospitales mucho más grandes y complejos, pues con la intención de hacer un decálogo, un consenso de mínimos para poder hacer todos lo mejor para la asistencia de nuestros pacientes. Y, sobre todo, pues también una de las cosas que hemos visto al inicio de la pandemia ha sido problemas en algunos hospitales, pues ser solidarios y colaborar en la organización de los traslados interhospitalarios. En cuanto a nuestra especialidad, hay mucha gente que desconoce un poquito qué es la medicina interna, aunque siempre estamos ahí. Es una especialidad bastante desconocida por los medios de comunicación, pero somos responsables de casi el 25% de las altas hospitalarias y siempre hemos estado en primera línea. Ocurrió con el VIH, ocurrió con la colza y no podía ser de otra forma también en el COVID. Nos hemos convertido en el pilar de la asistencia de estos pacientes de esta enfermedad, ya que hemos atendido a la mayoría de ellos. Hay muchos hospitales que no disponen de otros especialistas y han sido los internistas exclusivamente los que se han dedicado a esta asistencia. Y junto con Neumología somos los que hemos liderado los equipos de asistencia de estos pacientes en los hospitales donde existía. ¿Cómo hemos trabajado hasta la fecha? Pues hasta la fecha hemos servido un poquito de medio facilitador de comunicación entre otras especialidades, como puede ser con primaria, los equipos de residencias, urgencias o la UCI. Y hemos servido un poco de engranaje con otras especialidades médicas, sobre todo, y algunas quirúrgicas para la asistencia a estos pacientes. Aprender, hemos aprendido muchas cosas en estos meses que llevamos de esta pandemia, pero sobre todo quiero destacar varias. La profesionalidad del personal sanitario y no sanitario, el que hemos conseguido por fin trabajar de forma multidisciplinar, todos los especialistas arrimando el hombro contra la pandemia, la flexibilidad del sistema que ha conseguido adaptarse muy deprisa a todo lo que nos venía por delante. Y hemos aprendido cosas en el orden de tratamiento, aunque no muchas, sobre todo, que no debemos utilizar, pero no hemos perdido la inquietud por seguir investigando y adquirir conocimientos. En el momento actual la situación no es muy buena, no nos engañamos, lo ha comentado ahora la señora consejera, pero espero que mejoren a lo largo de las semanas con la colaboración de los ciudadanos y de todos los profesionales que estamos dispuestos a ello, porque si no, con el problema de déficit de profesionales que tenemos, a este ritmo de trabajo no duraremos mucho. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, buenos días. Lo primero de todo, agradecer a la señora consejera la oportunidad que nos da a los neumólogos de estar aquí en este acto que creemos que es muy importante. Yo soy neumólogo, trabajo en el Hospital General de Segovia y desde hace tres años soy el presidente de la Sociedad Castellanesa y Cántabra de Patología Respiratoria. Es una sociedad científica que no solamente agrupa neumólogos, sino también a enfermeras de respiratorio, a cirujanos torácicos y a fisioterapeutas. Para nosotros es muy importante el que se cuente con nuestra sociedad para hacer algo que nos parece fundamental, como ha comentado el doctor Dueñas, que es la coordinación entre especialidades. La neumología es una especialidad que en los últimos años se ha desarrollado en un ámbito fundamentalmente relacionado con las terapias ventilatorias, la oxigenoterapia de alto flujo y la oxigenoterapia tradicional. Para que se hagan una idea, un médico en formación en neumología en España ocupa aproximadamente un 20% de su tiempo en todo este tipo de tratamientos, de terapias y de sus indicaciones. Estas terapias consideramos que han sido fundamentales en el tratamiento de la enfermedad COVID-19, porque aunque se ha hablado mucho de cómo se presenta, si tiene neumonía, si tiene tromboembolismo, si tiene otro tipo de afectaciones, lo que a los pacientes con COVID al final les lleva a la UCI es la insuficiencia respiratoria y es la causa más frecuente de muerte. Por lo tanto, consideramos que estas terapias aplicadas en cada caso y en cada momento son fundamentales para estos pacientes. Y, lógicamente, no lo podemos hacer solos. Tenemos que coordinarnos con nuestros compañeros de medicina interna, como ha comentado el doctor Dueñas. Nosotros hemos estado integrados en los equipos que lideraban el tratamiento del COVID en todos los hospitales, a veces junto con medicina interna, otras veces con otros especialistas. Y nos parece que la coordinación con medicina interna es fundamental, también con otras especialidades, lógicamente con la UCI y, evidentemente, con los servicios de urgencias y con atención primaria. Pero es evidente que el peso del tratamiento o de la hospitalización en los hospitales de estos enfermos está en los servicios de medicina interna y neumología. Y, por lo tanto, trabajar juntos y coordinados en protocolos que unifiquen criterios para intentar que, lógicamente, la asistencia sea lo más homogénea posible. No crean que no lo hacemos habitualmente, pero, evidentemente, la complejidad de la enfermedad hace que tengamos que hacer un esfuerzo extra, como hemos hecho durante la época de la pandemia. Evidentemente, la primera hora nos ha dado algunas experiencias positivas y hemos aprendido cosas. Hemos aprendido que algunos tratamientos clásicos, como pueden ser los glucocorticoides o las heparinas, son muy importantes. Pero, sobre todo, hemos aprendido que los tratamientos con soporte ventilatorio bien utilizados pueden salvar vidas y, sobre todo, después de la UCI, mejorar la supervivencia. Y, en este sentido, consideramos, desde el punto de vista de la neumología, muy importante las unidades de monitorización o lo que llamamos los neumólogos unidades de cuidados intermedios respiratorios porque los pacientes que, tras un ingreso en la UCI o los pacientes previamente a la UCI, requieren una vigilancia especial. Para que entiendan un poco el ejemplo, cuando un paciente se le hace un cateterismo, pasa a una sala de vigilancia que suele ser una unidad coronaria. Evidentemente, hoy, que es el día del corazón, efectivamente, como ha dicho la consejera, no todas las comparaciones a veces son odiosas, pero creo que puedan entender que un paciente, después de que ha estado 40 días o 50 en la UCI, o la media que está en veintitantos días, pues, lógicamente, requiere también un seguimiento y una vigilancia. Y, para eso, estas unidades y estos dispositivos, nosotros creemos que son fundamentales y los neumólogos estamos perfectamente preparados para ello. No quiero alargarme mucho más, decir solamente una serie de cosas que desde la sociedad científica nosotros transmitimos a nuestros socios y a nuestros profesionales. Uno es que los servicios clínicos deben seguir motivados para incluir pacientes en la investigación, en ensayos clínicos. No debemos olvidar que esto es una enfermedad de momento huérfaga de tratamiento curativo y, lógicamente, la aplicación de ensayos clínicos, como se hace en otras enfermedades, siempre puede ser una posibilidad. En el mes de junio, por ejemplo, teníamos problemas para reclutar pacientes. Ahora, desgraciadamente, los tenemos y siempre tenemos que tener en cuenta que debemos intentar, sobre todo en los grandes centros donde hay muchos casos, reclutar pacientes para los ensayos clínicos que nos darán en el futuro el tratamiento más óptimo. Luego, otra cosa que desde nuestra sociedad científica siempre promocionamos es la educación en salud y yo creo que es fundamental, llegando ahora mismo a otoño, que animemos a nuestros ciudadanos a que se vacunen contra la gripe, contra el neumococo y, si tienen indicación, contra el herpes. En este sentido, los pacientes que tienen indicaciones de estas vacunas creemos que es especialmente importante que se vacunen. Y, en este sentido, la responsabilidad individual de los ciudadanos, no solamente con el confinamiento, sino con las vacunaciones y con la prevención, es fundamental. Nada más, reitero, en nombre de la sociedad castellonesa y cántabra, mi agradecimiento a la señora consejera por invitarnos a este acto o a esta rueda de prensa. Y, en principio, creemos que la coordinación con los servicios de medicina interna o intrahospitalaria y interhospitalaria debe ser nuestro objetivo. Yo viví como si tuvieron que trasladar pacientes de Segovia durante la pandemia y no descartamos que puedan tener que trasladar desde otros centros o desde otros dispositivos, porque las perspectivas, pues, lógicamente, nadie tiene una bola donde nos van a decir cómo o qué va a pasar en los próximos meses, pero debemos estar preparados para cualquier tipo de escenario y esperemos que no sea tan importante o tan parecido como el de la primera ola, pero, lógicamente, los casos son los que irán mandando. Muchas gracias. Muy bien, infinitas gracias. Antes de acabar, quiero recordar a todos los ciudadanos que seguimos en una situación de emergencia sanitaria que, por lo general, sigue creciendo, lo que pasa es que de una manera más contenida que en la primera fase, que no debemos de reducir las medidas de prevención y protección, especialmente en aquellos municipios donde se hacen los confinamientos y cuando estos se levantan se tiene que seguir teniendo muchísimo cuidado. Hay un elemento que se está reflejando en algunos de los estudios que se están publicando porque en España hay más casos y entre los diferentes variables que ellos determinan lo relacionan con las llamadas burbujas sociales y burbujas domésticas. Cuando estamos con nuestros convivientes podemos no utilizar la mascarilla, pero lo que es evidente es que cuando nos juntamos con otras personas que pueden ser familiares nuestros o que pueden ser nuestros amigos tenemos que seguir manteniendo las medidas de seguridad porque es evidente también que el cariño y la amistad no protegen del virus. Debemos mantener las medidas en todo momento porque estamos viendo que en Castilla y León los brotes que nosotros tenemos el 70% son de origen familiar y mixto y por lo tanto es importante que no lo olvidemos de la misma manera que muchas veces he comentado que cuando llegas a una terraza ese por definición no es un espacio no COVID cuando entras en una casa de unos familiares que no son tus convivientes hay que seguir manteniendo la distancia hay que seguir teniendo la higiene de manos y hay que seguir utilizando la mascarilla. Es evidente también yo no sé si han tenido la oportunidad de ver un vídeo promocional que ha hecho Mónica Lalanda Mónica Lalanda es médico y es una artista gráfica y en su última imagen ella decía la vacuna contra el coronavirus somos cada uno de nosotros somos todos muchísimas gracias pasamos la palabra a ustedes Sí consejera yo quería preguntarle esos parámetros a los que hace referencia esos criterios comunes a qué se refieren concretamente es incidencia son camas UCI son pacientes hospitalizados y también quería preguntarle por un brote concreto en la provincia de Soria la residencia de Torralba del Moral cómo está la situación en este lugar y si plantean alguna medida extraordinaria para esa zona Bueno en relación a los criterios son los criterios habituales que seguimos utilizando siempre que son los criterios epidemiológicos que tienen que ver con la incidencia acumulada en la última semana con el ratio que hay entre incidencia acumulada la última semana y los 14 días con el porcentaje de casos nuevos que están apareciendo con el porcentaje de ocupación de las camas y con el porcentaje de ocupación de las UCIs y el índice de la reproducción estos son indicadores que ya están encima de la mesa pero nosotros queremos que se avance un poco a la hora de definir umbrales a partir de qué momento nos preocupa y tenemos que hablar en nuestro caso con los alcaldes o tenemos que pedirles que hagan determinados bandos cuando tenemos que empezar a partir de qué momento debemos empezar a establecer otro tipo de medidas o cuando realmente ya estamos en una situación en la que las medidas tienen que ser restrictivas o las medidas tienen que ser de confinamiento entonces esos niveles esos umbrales son los que queremos que nuestros técnicos nuestros profesionales de salud pública trabajen juntos para que desde el Consejo Interterritorial tomemos una decisión que intente ser homogénea con todos los matices que tengamos que hacer en cada una de las comunidades autónomas porque es evidente que las comunidades autónomas tienen variables que son diferentes Madrid tiene una densidad de población altísima y nosotros tenemos una dispersión muy alta en cuanto a la residencia la situación está controlada en esta residencia está informando la delegación territorial a diario y en los últimos tres días no se han declarado más casos en la pregunta un umbral concreto entiendo unas cifras concretas para la incidencia para los hospitalizados pero actualmente lo que hacemos en Castilla y León lo que hacen es mirar cada situación concreta es decir no es lo mismo Valladolid que Medina del Campo o que Pesquera efectivamente eso sería igual sí pero nosotros utilizamos un umbral concreto por ejemplo a partir de 200 casos por 100.000 habitantes empieza a preocuparnos cuando la incidencia entre 14 y 7 días es por encima de 0,5 es decir nosotros tenemos nuestros umbrales pero lo que nos gustaría es compartir los umbrales ver si tenemos que ajustarlos y ver hasta qué punto y en qué momento además ya se darían umbrales de confinamiento nosotros los de confinamiento pues los tenemos a partir de los 500 por 100.000 habitantes entonces pero no son únicos también como usted bien ha dicho vemos la repercusión que tiene en el hospital la repercusión que tiene en la UCI por lo tanto tenemos que adaptar a cada una de las situaciones o sea hay que analizar pero sí que queremos tener los criterios de alarma los criterios en los que nos tenemos que de manera homogénea preocupar en toda España porque yo creo que esto se ha hecho en otros países les ha funcionado y por lo tanto pues yo creo que aquí lo deberíamos de intentar nosotros haremos nuestra propuesta pero puede ser que al final hablar mucho de nuestra propuesta sea luego matizada y se incorporen otros matices otros indicadores que también pueden tener interés de sanidad sí que dio como criterio de los 500 por 100.000 no sé si algún otro sitio en Castilla y León lo cumple o no todas las zonas que están confinadas están rondando los 500 por 100.000 lo que pasa es que hay otro elemento que también hemos comentado muchas veces tú puedes tener cuando tú tienes una zona básica de salud muy pequeñita en la que hay muy poca población y tienes varios casos se puede disparar cuando eso lo llevas a 100.000 habitantes se dispara la tasa entonces ahí lo que analizamos es si está vinculado a una residencia si está vinculado a un brote si hay transmisión comunitaria o sea hay que hacer varios análisis pero el tener un marco global es algo que nos puede nos puede ayudar nos ayudó en la desescalada y queremos que en la posible reescalada que estamos ahora nos ayude también La situación de Valladolid con 437 notificados hoy les preocupa no han dado resultado las medidas en Valladolid Capital y ¿a qué se debe? es una cifra altísima es una cifra es una cifra altísima que si vamos por incidencia no es no es exagerada pero sí que es verdad que nosotros seguimos trabajando de manera de manera constante con los con los alcaldes y con los ayuntamientos porque tenemos que seguir haciendo quizá no medidas restrictivas pero sí hacer seguimiento de las cuarentenas sí hacer seguimiento de los aislamientos estamos viendo que en sitios donde ya se ha empezado a hacer se están detectando muchas personas que deberían de estar en aislamiento y no lo están entonces ese tipo de elementos nos puede servir para corregir y frenar evidentemente si sigue subiendo y la incidencia acumulada a los siete días aumenta ahora mismo en Valladolid está en 20 y en 27,8 las incidencias acumuladas nos gustaría que estuvieran más bajas el índice por debajo de 0,5 lo tienen es decir que no hay ahora mismo ningún criterio para decir hay que volver a tomar medidas restrictivas pero esto no quita para que pidamos la colaboración de todo el mundo y sobre todo la responsabilidad individual Sí, consejera ya han pasado algunos días desde el inicio del colegio no sé si hay algún análisis que permita ver si han tenido alguna incidencia o no o se está comportando bien la vuelta a las clases Yo creo que no se está se está comportando quizá como esperábamos que se comportara y no está teniendo un impacto altísimo o sea lo cierto es que sí se están evidentemente detectando casos sí que se están cuarentenando aulas el número es pequeño y desde luego no supera lo que era lo que era esperable es decir nos sigue manteniendo no alterado la curva que nosotros seguimos todos los días desde un punto de vista epidemiológico Sí, consejera a raíz de cómo están las a raíz de cómo están la ocupación de UCI y demás y plantas sobre todo en Valladolid para cuándo se plantea la apertura de las camas previstas en el antiguo río Ortega cómo está la situación allí y qué queda por hacer Bueno, la situación está para en breve poner a funcionar las camas que tenemos en el río Ortega sobre todo porque hay un objetivo que queremos intentar mantener y es mantener la normalidad dentro de lo posible dentro de los hospitales es decir intentar no reducir la actividad quirúrgica intentar que las que las consultas sigan manteniéndose porque como decía al principio nos preocupa mucho la morbilidad y la mortalidad por COVID pero también nos preocupa mucho la morbilidad y la mortalidad por no COVID entonces tenemos que seguir atendiendo a todas las personas que tengan que tengan enfermedades que están muy vinculadas con la mortalidad como acabo de decir las cardiovasculares pero también las oncológicas también las respiratorias todas ellas hay que seguir trabajando entonces intentaremos mantener lo más lo más posible pero evidentemente si se dispara la necesidad de UCI pues tendremos que volver a la estrategia inicial de las UCI extendidas el hospital del río Ortega nos va a ayudar de alguna manera para adrenar las necesidades que puede haber de hospitalización si esta tarde se reúne consejera si esta tarde se reúne el comité de expertos esta tarde se reúne el comité de expertos quería saber si solo va a ser el comité de expertos o con algún consejero más y en cualquier caso si hay algún objetivo definido para esa reunión como hubo en la otra en principio es solo el comité de expertos el objetivo que tienen es el análisis de cuáles son los criterios los niveles y las acciones que hay que tomar por cada uno de los niveles lo que ellos van a contarnos lo que necesitamos es que nosotros hemos hecho una propuesta un borrador y necesitamos saber si hay que matizar hay que cambiar hay que modificar ese va a ser pero luego después también hay muchas preguntas abiertas y ellos suelen plantear siempre muchas más cosas además de las que nosotros podemos llevar en el orden del día y yo no podré estar porque estaré reunida con alcaldes esta tarde y con más reuniones que tenemos hoy por la tarde pero Carmen Pacheco que es la directora general de salud pública es la que recoge siempre las sugerencias de nuestros expertos como política y como como profesional sanitaria en que le parece esta imagen en la que estamos asistiendo los ciudadanos de declaraciones entre el ministro y la presidenta de la comunidad de Madrid no sé si ayuda a que comprendamos un poco la enfermedad o a que nos sintamos yo ahora mismo voy a hablar como todo como médico como política y como Verónica Casado no me gusta la polarización me parece que en un momento tan grave en el que está pasando el país ahora lo importante son las soluciones lo importante es la concordia lo importante es que avancemos todos juntos que definamos bien las cosas que pongamos las herramientas lo hicimos en la primera etapa de la pandemia y yo creo que lo tenemos que seguir que seguir haciendo claramente porque yo creo que eso va a beneficiar a todo el mundo pero especialmente va a beneficiar la salud y yo creo que las personas no entienden estos debates yo creo que las personas lo que quieren es que trabajemos juntos que hagamos todos los esfuerzos posibles para limitar la incidencia de la enfermedad la prevalencia de la enfermedad la letalidad de la enfermedad ¿en qué hospitales de la comunidad es necesario ya extender las UCIs? ha dicho que había algunos donde ya era necesario bueno hay hospitales que ahora mismo tienen más tensión como puede ser el hospital clínico que en estos momentos tiene más tensión por sí mismo por la población a la que atiende pero también dependiente de Medina del Campo en Medina del Campo ha habido muchos ingresos y se están y se están derivando hospitales el río Ortega también está está ahora más más tensionado tienen más no han todavía no están extendiendo muchas es decir tenemos todavía mucha mucha capacidad de extensión pero lo cierto es que el clínico de Valladolid como he dicho Salamanca tiene en estos momentos a 16 personas Burgos 15 el río Ortega 14 siguen siendo cifras que son asumibles pero están ya empezando a generar tensión sobre todo en los dos hospitales de Valladolid y especialmente en el clínico en esos hospitales consejera ya se están utilizando otras camas que no son UCI entiendo sí lo que pasa es que las que ellos están organizando para que no no haya repercusión en principio son camas que no limitan la actividad quirúrgica entonces en principio de momento no hay a día de hoy en este en este momento porque esto tiene una variabilidad muy alta pero de momento las las camas que estamos que estamos utilizando tenemos 106 pacientes en la UCI hay 166 camas solo de críticos ampliables a 200 me parece que son 30 que son camas en las que podemos crecer sin repercusión de incidencia en otros en otros niveles pero bueno ya la vez anterior podíamos crecer incluso hasta 500 estamos ya acabando las obras y eso también nos va a permitir incrementar una serie de plazas que suman a estas y que desde luego nos hacen estar en más de 200 bueno pues si no tienen más preguntas cuídense mucho sean felices gracias Gracias.